Un automovilista fue asesino a balazos en el Infonavida Huacates, ubicado en esta ciudad de Uruapan. El área fue resguardada por elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. El evento delictivo fue en las cercanías de la empresa refresquera Pepsi, una de las zonas más transitadas en esta población. Los vecinos del área fueron los que llamaron a la policía. Con base en la labor noticiosa, se supo que el acontecimiento fue el pasado sábado en la calle Niza, con dirección hacia el paseo Lázaro Cárdenas. Unos curiosos le dijeron a los guardianes del orden que en un momento determinado, unos sujetos desconocidos interceptaron al agraviado y al tenerlo en la mira, le dispararon en repetidas ocasiones para enseguida darse a la fuga. A consecuencia de lo sucedido, el afectado quedó sin vida dentro de su carro, uno de la marca Niza en Centra de color azul. Al área llegaron unos paramédicos locales, quienes revisaron al conductor y confirmaron que ya había dejado de existir. Los efectivos de la policía de Michoacán colocaron cinta amarilla en el perímetro para evitar la contaminación de los posibles indicios. Los peritos y los agentes de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan hicieron las diligencias de ley y el cuerpo fue llevado al anfiteatro de esta urbe. Ahí le sería realizada la necropsia y se espera que sus deudos lleguen para identificarlo. Con relación al tema, la gente narró a los representantes de la ley que son urgentes los patrullajes por su barrio, pues subrayaron que los asuntos delictivos han incrementado y la presencia policíaca es muy escasa.